Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Dragon Ball Legends Hoy os traigo un videito en el cual vamos a estar hablando Y vamos a hacer un pequeño showcase de mi box Después de jugar un mes y medio, aproximadamente dos meses a este jueguito de forma seria Es importante que tengáis en cuenta que esta cuenta, valga la redundancia, tenía bastante tiempo Este vídeo me apetecía hacerlo porque al final muchos de vosotros me dais muchos consejos en los comentarios Y yo creo que me podréis ayudar a decirme sobre todo en que centrarme más adelante Es algo que realmente más o menos tengo claro porque os lo he dicho en más vídeos Quiero jugar GT, es mi único objetivo en este juego Y más allá de eso, pues bueno, hay muchos más equipos y muchos más personajes de Dragon Ball que me encantan Y que me encantaría hacer un equipo para poder jugar con ellos de forma más o menos estable Pero sí que es cierto que se me complica porque hay muchas de estas categorías que no tengo muy completas Como podría ser por ejemplo Lineage of Evil o por ejemplo la saga de Majin Boo Dos equipos que personalmente me encantaría jugar Personajes como un Freezer forma final o por ejemplo un Boo con Gohan absorbido Pues serían personajes que me encantaría jugar Pero no creo que tenga un equipo a las alturas de lo que es el metagame actual Y sobre todo, ya no es que no lo tenga yo, es que realmente no existe Así que espero que en un futuro salgan este tipo de cartas, sobre todo en su versión Ultra Ya con cartas, pues bueno, con ataques LF y demás Que personalmente son las cartas que más me gustan Y que podamos hacer un equipo de estas características, ¿no? Pero bueno, como os mencionaba, hoy vengo a haceros un pequeño showcase de mi cuenta De ver cómo está Actualmente lo que más he estado haciendo ha sido farm Argemitas Os lo he dicho en vídeos anteriores Que me puse ya con más de 20.000 cristales De hecho, es una de las pocas cosas que de hecho también tengo intención de hablar En un vídeo sobre esto Las cosas que no me han gustado de Dragon Ball Legends Y una de ellas sería que no puedes pasar de 20.000 cristales de forma free to play Entre comillas Evidentemente sí que puedes pasar de 20.000 cristales Pero por ejemplo los cristales que podrías comprar de las tiendas No puedes comprarlos Cosa que me parece patético, la verdad O sea, al final que un juego te impida conseguir los propios recursos free to play del juego Por tener más de X cantidad de piedras Es algo que me parece, pues honestamente, bastante criminal No sé qué pensaréis vosotros y vosotras Por ejemplo, si yo tuviese más de 20.000 cristales No podría pillar estos cronocristales aquí Y bueno, no sé, a mí me molesta muchísimo Dejadme en los comentarios si esto siempre ha sido así Si estáis acostumbrados, si os parece bien Imagino que a nadie le parecerá bien Pero bueno, yo qué sé Igual hay gente que dice, bueno, no se nota tanto realmente O puedes ahorrar mucho más Incluso si dejas pasar estos cristales Pero no sé, me molesta bastante, no sé, la verdad En algún momento haré un videíto hablando sobre esto Y os comentaré Pero como os mencionaba, he estado sobre todo farmeando cristales De los eventos que no tenía hechos De la historia, que por fin la terminé Tenéis un videíto también en el canal hablando al respecto Y también ahora mismo lo que he hecho ha sido farmear una barbaridad de gomas De los eventos raid que están activos actualmente Porque en las tiendas se pueden farmear bastantes gomitas También, otro problema, no puedes tener más de 999 gomas Otro fallo y otra cosa que me molesta Y aquí las tengo stackeadas Pero ahora que tengo 999 Ni siquiera puedo comprar también las de la tienda O sea, no puedo comprar las de la tienda y que se metan aquí en la box No, tengo que gastar primero de las mías Y luego ir a la tienda a comprar No sé, pequeñas tonterías Que creo que entorpecen Y molestan un poco a lo que es el juego Que tiene una calidad abismal Y tiene una variedad increíble Que me dan un poco de rabia Pero bueno, que es lo que hay Como os mencionaba, estoy farmeando un montón de gomas Porque actualmente en lo que creo que más escaseo Sería en equipamientos Equipamientos que espero en algún momento Poder empezar a subir Y poder empezar a hacer equipamientos fuertes En cuanto en este marzo Ya sabéis que en marzo entraba El evento para mejorar los equipamientos Con más chance de que sean de rareza superior Es decir, que te salgan pepitillas más veces Pepitillas amarillas o rojas Así que espero que durante este periodo de equipamientos Me pueda por lo menos maxear Muchos de los que tengo por aquí O por lo menos los principales de mi equipo Que teniendo en cuenta la cantidad de recursos que me he gastado Me he quedado prácticamente sin skip tickets Y sin estamina Ahora mismo tengo menos de 1000 de estamina Que no es que sea poco Pero son menos de 1000 de estamina Y sobre todo menos de Creo que eran menos de 300 skip tickets La verdad es que estoy bastante preocupado con eso No sé si estaba por aquí ¿Dónde están los skip tickets? No sé dónde están los skip tickets Bueno, no lo sé Me puedo meter en cualquiera de las stages Y los veríamos Pero bueno Me voy a centrar ya en lo que sería la box Y ya me comentáis en los comentarios Valga la redundancia Insisto ¿Qué os parece? Oye, ¿por qué haces ir? ¿Tienes esta carta y la verdad es que es bastante difícil de conseguir? ¿O tienes esta otra y a mí me gustaría tenerla? Insisto, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis Vamos a ir directamente al filtro de Sparking Porque al final Geos y Extreme Los podemos mirar así un poquito por encima Y sobre todo Evidentemente me faltan muchísimos Siempre me han dicho que los Extreme nuevos Son más difíciles de conseguir Que los Extreme Que los Extreme, perdón Que los Sparkings Esto es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención Porque sí, al final Son de rareza inferior Pero hay tantos Y están todos En todos los banners O prácticamente todos No sé si están todos Que al final Hacerte con todos los Extreme Supongo que es relativamente complicado Algunos de estos Creo que son Free to Play Así que tampoco hay que hacerle muchísimo caso Pero como veis Pues bueno Me faltan unos cuantos Así que Con suerte Espero poder conseguirlos No mucho más tarde Lo iremos viendo poco a poco Pero aquí lo que nos interesa Serían los Sparking Y lo que voy a hacer Va a ser ordenarlo Ahí tenemos al Geer En el último que me salió Lo que vamos a hacer Va a ser ordenarlo Por orden de estrellitas Que es por norma general Como tengo ordenada yo la box Y os voy a ir enseñando un poquito Pues bueno Los personajes Los de arriba evidentemente Son Free to Play Excepto el Goku este Del tutorial O del inicio Que te lo dan Pues por todos los lados Que bueno Que quien lleve jugando Las leyes desde el principio Pues entiendo que lo tiene al tope Pero creo que es este Summon Exclusivamente No sé si se puede conseguir Bueno creo que también consigue Estetapower Conforme vas completando misiones Y tal Pero al final es de Summon ¿No? Y luego el Sparking Que tengo de Summon Con más estrellas Con mucha diferencia Es la puta Mai Que no sé si os pasa a vosotros Pero yo tengo La extraña sensación De que este personaje Tiene un rate up En todos los banners O sea Está el rate up Del personaje promocional Y luego está el rate up de Mai Que está bastante por encima Insisto No sé si os pasa A mí me pasa muchísimo Y me molesta Bastante ver En Casi todas las veces El cambio estadística Luego no miréis Luego no miréis un poquito más abajo Hay tres personajes Free to play El Trunks Lo estamos farmeando Evidentemente Pero los otros dos Los debería tener A full estrellas rojas Y no las tengo Por vago O por yo que sé qué La verdad es que No había aprendido aún Muy bien a jugar A este videojuego Y luego ya Conforme vamos bajando Pues nos encontramos Personajes más Supongo comunes Personajes bastante Viejecillos Ya bastante estrellas rojas Luego otros no tan viejos O que creo yo Que no son tan viejos Como el Broly verde ese Que yo cuando jugué Durante uno de los aniversarios Estuve toqueteando Bastante este personaje Y veía que se utilizaba bastante Era un muy 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 buen personaje Y luego conforme vayamos bajando Pues bueno Hago un personaje De lineaje de Fébil Como mencionaba Ese Freezer Que no sé qué tan bueno será Ese Cooler Forma final También personajes De la saga de Cell Que me encantan Y ya empezamos a ver Algún personajillo de GT Ese Baby Que sé que se utiliza De Bench En el equipo de GT Que espero poder hacer Los Zenkais Dentro de relativamente poco Luego el Goku Ultra Instinct El primer Ultra Instinct morado Que estuvo por aquí La verdad Bastante chulo Y conforme iremos bajando Pues más personajillos Bastante interesantes Que insisto Me gustaría que me dejas Así en los comentarios Que hace Shin Pues este es súper raro De verdad No sé cómo lo tienes O ha aparecido Muy pocos banners Por ejemplo Como curiosidad Uno de los LFs Que me salieron Hace relativamente poco Cuando empecé a jugar Que mucha gente me dijo Que esa carta Era súper extraña Que habían venido En muy pocos banners Aquí por ejemplo El único anti-revival Del juego No sé si habrá algún Anti-revival más De otras rarezas Pero según me han dicho Este es el único Sparking con anti-revival Súper chulo Lo conseguimos En el último banner La verdad es que Bastante contento Algún personaje por ahí Más free to play Mis queridos macacos Que espero poder darles Muchísimo cariño Me encanta esta carta De hecho Diría que es mi carta favorita La verdad Bastante Bastante contento Ahí tenemos también Algogeta Super Saiyan 4 LF Un pedazo de cartón Súper Súper chulo Y la curiosidad Que os quería mencionar Por aquí vamos Viendo los LFs Es este bardo Mucha gente me ha dicho Que este bardo Que es súper raro De ver La verdad No tenía constancia De ello Está súper súper chulo Y no tenía ni idea De que fuese Tan tan raro Vosotros lo tenéis No sé Dejádmelo en los comentarios Es siempre Bueno Cuando me salió Me dijeron que era Súper extraño Y la verdad Es que Me llama bastante la atención Y luego En los últimos banners Que he tirado La verdad Es que he tenido Bastante buena suerte Aparte de Goku's Master of Ultra Instinct De los rojos estos Pues he conseguido Bastantes otros personajes Y sobre todo Los cabezas de cartel De banner Que la verdad Es que Se agradece bastante Y bueno En cuanto a los LFs Pues sí Nos faltan Unos cuantos Pero he conseguido Unos cuantos también Mientras he ido jugando He tirado esos 5000 Cristales En el banner De LF garantizado Que si me he sacado Al Gohan Que estáis viendo Por ahí abajo A la derecha Me he sacado también Al Black Me he sacado Al Cell De hecho Esos tres personajes Me los he sacado En ese banner El Jiren Me lo saqué Hace nada Y la verdad Es que estoy Súper contento De haberlo sacado Porque me faltaba Un personaje más tanky Para mi equipo De Universe Survival O de Universo Rival No sé exactamente Cómo se llama Y luego personajes Que básicamente he sacado Nada Y es que Diría que la mayoría De los que están Por ahí abajo Los he sacado Desde que he vuelto a jugar Y luego pues bueno Bastante bien No sé Qué creéis Qué me decís Qué es lo que Debería sacar De por aquí Tengo intención De hacer otro vídeo Con las cartas Que no tengo Que más me gustaría sacar Aunque yo creo Que la mayoría De vosotros Ya sabréis A cuáles me refiero Sobre todo Una de ellas Que he sido muy pesado Con él Durante estos días Que he estado jugando Estas semanas Que he estado jugando Dragon Ball Legends Así que yo creo Que lo podréis adivinar Y sobre todo Tiendo en cuenta El equipo que quiero jugar Lo sabríais decir Pero bueno Al final Tengo una box Bastante completa Me faltan Evidentemente Muchos personajes Eso es innegable Pero Tampoco tantos Es que se nota Que he ido entrando De vez en cuando Bueno Tampoco tantos Pero bueno Se nota igualmente Que he ido entrando En celebraciones Que he ido tirando De vez en cuando Y que esta no es una cuenta Que lleve un mes y medio Eso es innegable Sin más Esperemos que durante el aniversario Me pueda hinchar Una auténtica barbaridad Que haya muchas tiradas gratuitas Que pueda tirar a banners De Z-Power De estos de por dos Que tanto me gustan a mi Y poder sacarme un equipo Gordo gordo Porque ahora mismo El equipo que estoy utilizando Que es este que veis por aquí Pues si que es cierto Que me funciona bien Pero oye 5 estrellas el Hit Que te sale si por defecto 3 estrellas el Roshi Que te sale si por defecto Lo mismo que el Goku Lo mismo Iba a decir Lo mismo que el Jiren Pero al Jiren le tuve que dar 100 de Z-Power Para que subiese a 3 estrellas Y luego la única excepción Es este Goku Que insisto Es más pesado que yo que sé que No sé No sé por qué sale tanto ¿Cuál es el LF también? Que tan Que más os sale a vosotros ¿Cuál es el LF que decís Oye puede parar de salirme Este personaje? La verdad Es que lo agradecería bastante Yo Bueno Y tiene que salir Las 7 rojas este Tampoco me quejaré Pero Salgan otros también Que vayan saliendo otros también Sobre todo Mi niño En fin Me despido por aquí Espero que os haya gustado el videito Sé que es un videito así más de chill Pero tenía Tenía ganas De enseñaros mi box Y que me dijeseis Qué es lo que pensáis Si os mola Si creéis que está bien Si creéis que se puede Sacar cositas interesantes de aquí Ahora evidentemente Hay que subir mucho las estrellas De muchos personajes Pero bueno Poco a poco Me lo estoy pasando muy bien Con Dragon Ball Legends Como os he dicho en muchos otros vídeos Agradezco infinito El apoyo que le estáis dando A los videitos Y nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!